bueno tenía que haber grabado la tarde noche que he tenido porque es de esos días que dices puede pasar algo más e no tengo nada de electricidad dentro de la fumeta la fumeta se ha quedado parada me quedo sin batería en fin me levanta hoy a las tres y media de la mañana son las tres de la noche no he llegado a casa estoy cansadísimo más no poder y las fuentes desastres estos momentos voy a ver si llego duermo y mañana os cuento porque estoy de verdad que tarde noche más absurda hola qué tal bueno esta fuente que veis aquí atrás mía está muy guapa hablo enseña no os preocupéis pero lo que tengo que explicaros es que resulta que estos vídeos también han salido mal no se ha grabado el audio pues nada que es lo que estaba diciendo esta fuente a la fuente de loren de woods van he venido a su taller a poner la calefacción pero nada como resulta que ha fallado todos los audios pues tampoco puedo explicar muchas cosas habían entrevistado a loren y todo que ahora veréis un trocito pero bueno para antes de empezar y seguir explicando pues vamos a ver un poquito la fuente que esta está guapa que te cagas y tío pero qué haces aquí son las siete de la mañana tío deberíamos estar en la cámara no eso digo yo cabrón tú sabrás que la mañana y que pasará nos soy el loren y bueno soy el campeonizador más tocho de españa y nada yo me dedico a hacer fumuetas to guapas o sea pero muy guapa es la más guapa de todas te lo digo te lo digo guapísima no y nada que estoy en valencia que ha venido ladro a ponerse la calefacción le voy a poner una canción también to guapa que te que hagas ahí pipa pum o sea saco y va a quedar espectacular ya veréis ya veréis una máquina y nada que si queréis fumuetas pues venís aquí y yo pongo una fumeta pero está guapa guapísima nanos venga nanos seguimos hablando nanos bueno bromas aparte como podéis ver un auténtico desastre ese día algo pasaba con la energía porque no solamente falló la fumuetas sino que también falló como podéis ver el audio de los micrófonos de la cámara así que muchos de los vídeos que tenía apagados para que vierais hoy no los puedo poner porque directamente les falta el audio a loren le hice una entrevista nos estuvo hablando un poco de la calefacción que le he puesto la sincro incluso estuvimos hablando de diferentes cosas mejoras equipación que podría hacer que mejorase la sincro pero desgraciadamente todo el audio se ha ido al traste así que volveré a través a su taller a woods van loren para entrevistarle y para que nos diga un poquito qué consejos y qué cosas puedo hacer para mejorar la sincro pero no será en otro momento de momento esto es lo que hay eso sí los chicos se emplearon a fondo y todo el taller estuvo trabajando para poner esa calefacción de maravilla la instalación de la calefacción de la calefacción de maravilla buenos días bueno es y un poquito más persona y ya puedo contar un poco todas las movidas que tuve ayer mirar mirar un poco cómo está la forma así de desastre está ese es el frontal por aquí la tengo abierta el frontal este mirar como tengo abierto pues todo eso son las consecuencias de ayer mirar básicamente lo que ha pasado es que si recordáis en algún vídeo anterior cuando estuve instalando la placa solar os comenté que debajo de los asientos la instalación antigua eléctrica era un poco un jaleo hablé con el anterior me hizo un esquema sin embargo algo fallaba algo había una conexión que no estaba bien entonces decidí no tocar nada dejarlo más o menos como estaba para poder funcionar y conectar pues la nevera la bomba y esas cosas si me tienen mucho más en más galeos lo que viene de la calefacción como quería meterlo justo en este hueco porque era un hueco como más tonto de todos quería aprovechar para meterlo aquí cabe perfectamente como podéis ver está la mar de bien vale es la planar la 2d la de 2 kilovatios y veis como encaja perfectamente veis como la salida está aquí y aquí pues bueno por ahí sale el tubo de escape aquí está la salida en fin ha quedado bastante guay y claro diréis tienes aquí un jaleo de cables claro es que tener en cuenta que igual que pasó con la placa solar esta furgoneta en algún momento la voy a camperizar entonces claro aquí poniendo las cosas un poco momentáneamente entonces le dije a loren que no que me dejara todo el caberío ahí suelto porque el día de mañana yo cuando ponga aquí la maderita o por las cosas pues ya poner el mando donde todo que haya pasar el cable por donde todo que en fin se ha quedado así vamos dos cosas importantes una tema de calefacción es algo que yo no hago básicamente porque final es una cosa un poquito más compleja que sí que si te pones lo puedes hacer pero es un poco más complejo que implica conectar la bomba a la gasolina bueno o al diesel en este caso y luego además al ser un poco más delicado pues no sé yo prefiero que lo haga un profesional que ya están acostumbrados que saben cómo tienen que hacerlo que tiene su garantía y sobre todo muy importante es que las calefacciones hay que homologar las entonces si está todo correcto si está bien instalado es perfecto vale entonces después de que esté instalada yo siempre recomiendo informamos antes pero por ejemplo podéis a contactar con tu tuning que es la empresa donde yo he estado homologando donde me lo ve la sprinter y donde morar homologar en las cosas que voy a poniendo en esta fórmula meta entonces lo tienes que hacer es antes yo siempre mejor antes contratar con ellos con tu tuning que preguntáis un poco sobre la calefacción las diferentes opciones y entonces ya ellos que os pueden indicar y luego ya con la empresa que han realizado ahora o no depende a mejor la empresa que han realizado ahora ya sabe cómo tiene que ponerlo y no te va a decir no no hace falta que hables con el ingeniero antes pero igualmente al final tenéis como lograr la calefacción obviamente estoy hablando en españa vale si estáis viendo este vídeo de chile argentina méxico o betos al donde pues que tenéis que un poco informaros la ley como está en cada país soltada esta chapa pero me parece muy importante soltarla el problema estaba en que si recordáis aquí debajo había un mollón de cables que son esos que veis ahí todos esos cables estaban ahí dentro claro al sacar todos los cables la fumeta por dentro no está funcionando nada no funciona nada no funciona la nevedad no funciona la bomba las luces nada en absoluto sólo funciona para arrancar y ya está entonces claro ayer yo no tenía nada de electricidad aquí dentro me estaba quedando sin baterías en el móvil en las linternas y resulta que recientemente el de hecho el día anterior justamente había cambiado unos tubos detrás del sistema de agua estos tubos que están ahí dentro allá abajo fui al taller bosco el taller de confianza que aquí cerca de casa las t3 como tiene el motor aquí atrás y adelante tiene el rayador tiene un sistema muy largo entonces hay que purgarlo tienes a una válvula delante en el rayador con por qué purgarlo pero siempre es un poco más complejo entonces ayer cuando estaba por valencia después de lorence enseño a la bombillita de que el nivel de agua estaba tuve que parar rellenar de un momento que se me salió luego la bombilla se apagaba no sé que la purga no no había manera de que porque hace bien en fin un tocado lo puede solucionar pero es que además estando de vuelta de repente digo oye yo como que la luz de la punta está muy baja qué pasó después que camino a casa por suerte clon si estaba por ahí cerca fui a verla una parada rápida y le dije ya tengo un problema con la furgoneta yo creo que no me va a volver a arrancar y efectivamente no arrancaba aquí rescatando a la gente a gentuza aquí la que la que los iba rescatando a gentuza aquí que ha venido el señor pablo a hacer la visita del doctor y a que le encendamos la furgo qué pasaba bueno pues se ve que yo con el todo el tema de los tubos y no sé sin querer desconecte este cable esto es el alternador lo que da la energía a la batería entonces no estaba cargando no estaba haciendo nada que la batería entonces no era manera o sea no había manera de que el coche funcionase hasta que me di cuenta que era eso de repente lo vi me quedaba con la mar no tenía linterna me quedaba sin batería clon si me estuvo ayudando con su furgoneta pusimos las cintas arranque la furgo y por fin pude llegar a casa así que como veis ayer fue una odisea y nada y ahora básicamente lo que voy a hacer es restablecer el sistema eléctrico dentro de la furgo y espero que todo funcione lo que pasa que claro que es un poco difícil ahora veremos qué pasa situación rápida aquí abajo estos son los cables que estaban debajo del asiento vale estos cables van para otras por esta tubería de ahí que se ve aquí y conectan con la batería justo debajo del asiento por aquí tengo que esos cables volver hacia arriba y como tengo el cable este de la calefacción antigua de la furgoneta que estos modelos tenían unas calefacciones que iban aquí atrás y eso yo lo quité porque no iba a usarlo o sea voy a sacar el cable que éste no se utiliza ya no sirve nada y por ahí voy a pasar los cables que voy a conectar a la batería para volver a que me funcione toda la camper creo a a a a a vale veis por aquí ya realmente sale o sea que el agujero está más aquí pues nada le voy a recortar un poco más y listo no 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 que recuerdo sei para los que hay los que seáis seguidores desde hace mucho tiempo que cuando estaba en el otro canal pues sólo que recordar es que estaba cada dos por tres debajo de la furgoneta vì это Èse y esto realmente es simplemente porque quiero tener esto forma parte de la camperización realmente lo que pasa que claro como no me voy a poner a camper a un asaco pues voy solucionando cosas como si fuesen parches ya he terminado todas las conexiones y bueno a ver esto es algo ya os digo momentáneo pero ya está todo funcionando he puesto el cable por ahí en medio de un momento no he movido la batería porque bueno debajo del sillón también hay muchas sorpresas entonces al final simplemente he hecho que funcionase pero fijaros la cantidad de cable que me ha sobrado simplemente haciendo un pequeño ajuste todos esos cables los he desconectado y los he quitado pero bueno claramente le queda mucho trabajo a esto para que se quede bien pero de momento la calefacción funciona que es lo importante nevera funciona bomba de agua funciona y por supuesto la radio funciona que no funcionaba tampoco así que todo perfecto ya puedo coger la fumeta y viajar ¿dónde? la semana que viene lo veréis y si no la otra adiós adiós lo veréis Gracias por ver el video.